A tan solo 20 días de haberse posesionado como alcalde reelecto de Puerto Francisco de Orellana, en la ciudad de Coca, Ricardo Martínez fue destituido por el pronunciamiento de colectivos quienes denunciaron violencia política y de género. Esto ocurrió el 7 de julio. Esta denuncia interpuesta fueron por dos causas, y aquí voy a ser muy enfática, porque simplemente muchos medios de comunicación han hecho alusión a la primera causa, que fue las expresiones públicas en base en estereotipos de género. Y la segunda causa por la cual también presenté la denuncia fue la limitación de mis atribuciones inherentes al cargo de vicealcaldesa. Tras lo ocurrido, Sherman Cortés suple la alcaldía, pero la Fiscalía de Francisco de Orellana el pasado 15 de julio entra en investigación previa dispuesta en contra de la señora Sherman Consuelo Cortés por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas, al haberse autoproclamado ilegalmente alcaldesa del cantón Francisco de Orellana. Mientras, el pasado 25 de julio, Sherman es notificada por la función judicial como sede en el cantón Quevedo por autoproclamarse como alcaldesa. El 26 de julio nuevamente ingresa al despacho de la alcaldía sin documentación alguna Ricardo Martínez, mientras el jueves 27 de julio en sesión de consejo ratifica nuevamente a Sherman Cortés como alcaldesa del cantón San Francisco de Orellana. Y se oficia el Banco Central del Ecuador y demás entidades relacionadas dando a conocer lo resuelto para los fines pertinentes. Así que vamos a ratificar a la señora vicealcaldesa para que suma a la alcaldía. Por ser orgullosamente coqueña, por ser respetuosa de la Constitución de la República del Ecuador, las leyes, por el amor a mi familia y por respeto a ustedes señores mandantes, mi compromiso es firme y sí juro. Finalmente, existen dos sentencias que ratifican a Ramírez y a Cortés como alcaldes de la ciudad del Coca. Por tanto, en estos días notificarán a la autoridad que dirija esta ciudad. Con edición de Jonathan Ulloa, informa María José Grefa, Noticias del Día.